Libro de Job, capítulo 32 Y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus ojos. Entonces Eliú, hijo de Barachel, Husita, de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job. Enojose con furor, por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Enojose a sí mismo con furor contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque eran más viejos de Díaz que él. Pero viendo Eliú, que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, su furor se encendió. Y respondió Eliú, hijo de Barachel, Husita, y dijo, Yo soy menor de Díaz y vosotros viejos. He tenido, por tanto, miedo y temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Onipotente los hace que entiendan. No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he, pues, prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redargulla a Job, y responda a sus razones. ¿Por qué no digáis? Nosotros hemos hallado sabiduría, lanzó lo Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no enderezó a mí sus palabras, ni yo las responderé con vuestras razones. Entonces, espantaronse, no respondieron más, fueron seres los razonamientos. Yo, pues, he esperado, porque no hablaban, antes pararon, y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y el espíritu de mi vientre me constriñe. De cierto, mi vientre está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios, y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con hombre de lisonjeros títulos, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consuma.